Somos los estudiantes, alegres soñadores El gol del Tano Bertocchi y la tocó cuando vino al centro mandando adentro Lleva la pelota del Tano Bertocchi, perfecto, aludió un hombre, se lleva la bola Está solito Carlos Ríos, se escapa, deja la bola para arriba, tira ¡Bien! 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 La Liga Deportiva Universitaria, exactamente a los 44.30 El público invadió la cancha para llevarse a los jugadores de Liga Deportiva Universitaria Y arrancarles las camisetas ¡Caada universitaria campeón!